Episodio 12 de Un Nuevo Paradigma de la Realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile Fundación para el Desarrollo de la Conciencia Capítulo 4 Todo lo que ocurre es perfecto y necesario Como se ha explicado en la primera parte del libro, existe la causalidad descendente. Cabe recordar aquí las palabras del Evangelio Hasta el último cabello de tu cabeza está contado. También se ha visto que cada ser humano es un alma en proceso de aprendizaje y se ha expuesto el funcionamiento de las leyes del universo. De todo lo anterior se deriva una idea poderosa. Todo lo que ocurre es perfecto y necesario o no ocurriría. Pues las dimensiones superiores no cometen errores y son eficientes. Pero lo es para la evolución del alma y no necesariamente para las preferencias del ego. De hecho, se puede afirmar que todo el estrés del ser humano se produce por la divergencia entre el plan del absoluto para cada individuo y el que cada uno traza para sí mismo. Una vez que se conoce mejor el funcionamiento del cosmos es fácil darse cuenta de que la voluntad del absoluto se va a cumplir siempre mientras que la del ser humano solo se cumplirá cuando esté alineada con ella. Por ello, estar dispuestos a fluir con la voluntad del absoluto no es solo un consejo religioso para obtener algún premio después de la muerte sino que es la única forma inteligente de vivir la vida en la práctica. Al fluir y aceptar, no hay gasto de energía vital lo que conduce a la paz, que es la puerta de entrada a las facultades superiores. Pero aún aceptando la idea de que es necesario fluir con la ley del universo cabe la pregunta ¿Cómo saber cuál es el plan destinado para cada uno al que hay que adaptarse? Ciertamente no se recibe una llamada de teléfono para comunicarnoslo pero la respuesta a esta pregunta es fácil con el conocimiento actual solo hay que observar lo que ocurre ahí fuera esa es la voluntad divina. Llevando esta idea más allá sería posible desarrollar una nueva ciencia de la aceptación que podría llamarse aceptología En las siguientes páginas se analiza de qué forma esta podría tomar forma 4.1 La aceptación, la realidad y la paz interior El problema del sufrimiento El sufrimiento, el dolor y la angustia que experimenta actualmente la mayor parte de la humanidad ha sido una constante en las diferentes civilizaciones que hasta ahora han existido Ante la pregunta de ¿Cuál es la razón por la que el sufrimiento es tan generalizado? Quizás la respuesta sea sencilla Cada quien lucha para acomodar la realidad de la vida a sus propios ideales sin lograr comprender cuál es la función de la realidad presente Los seres humanos siempre tienen un propósito fundamental encontrar plena satisfacción en sus vidas Este propósito general está sustentado en un ideal particular que cada persona desarrolla en su personalidad y que, como una poderosa fuerza interior la impulsa a trabajar hacia sí misma o hacia los demás de acuerdo con su propio ideal La mayoría de las personas suponen que logrando el cumplimiento de sus anhelos y satisfaciendo lo que llaman sus necesidades podrán obtener la satisfacción, la felicidad y la paz en sus vidas Pero la verdad es que sólo les servirá para darse cuenta de que, tan pronto como alcanzan una meta surgen inmediatamente nuevos retos y metas por cumplir Su propósito inicial nunca llega a satisfacerse por ese medio porque la persona aún no sabe que sus ideales particulares son contrarios a sus propósitos generales Algunas personas buscan realizar sus ideales a través del sufrimiento y del sacrificio por los demás pero no consiguen que termine el dolor pues siempre habrá personas por quienes sufrir y sacrificarse Otras se entregan a algunas de las diversas religiones filosofías y escuelas espirituales Sin embargo, las diferencias entre ellas las llevan a confundirse y a menudo pueden tomar un camino cualquiera como la única verdad negando la validez del resto de opciones De igual modo, algunos buscan su realización personal a través de la ciencia pero siempre encuentran nuevos problemas aún sin solución y misterios que la ciencia no puede explicar Otros intentan alcanzar sus metas a través del poder, la fama y el dinero aunque una vez obtenido todo ello descubren que no han logrado la satisfacción y la paz tan anhelada Otro camino posible a escoger es la política No obstante, está plagado de sinsabores desengaños y opositores Finalmente, algunas personas movidas por su ideal interior intentan cambiar las estructuras sociales luchando contra la injusticia Si bien este propósito nunca llega a cumplirse satisfactoriamente pues siempre existirán las diferencias entre los seres humanos y la injusticia por lo que la lucha se hace interminable Todos los ideales del ser humano son válidos y necesarios para lograr un referente que permita reconocer el orden universal y la existencia de las leyes Pero una vez se logra comprender cómo está organizado el universo los ideales se convierten en algo obsoleto en un obstáculo para la paz interior y en una limitación para el ascenso a los niveles superiores Solo conducen a una pelea contra las leyes y a la confirmación una y otra vez de su existencia Por esta razón la aceptología ciencia de la aceptación es una disciplina dirigida a las personas a las que ya no corresponde desarrollar las funciones que fueron necesarias e inevitables en los niveles primarios de la civilización humana Es el complemento de la sabiduría porque así como ésta permite reconocer el orden del universo aquella posibilita seguirlo de forma que entre las dos completan la evolución La ciencia consiste en saber en tener un conocimiento cierto fundado, exacto y razonado acerca del mundo Se basa en la observación y experimentación de los fenómenos materiales con el objeto de descubrir las leyes inmediatas por las que se rigen Emplea también hipótesis y teorías fundadas siempre en hechos reales e incontrovertibles que pueden engañar en cuanto a su apreciación pero nunca en su resultado La aceptología cumple exactamente con los parámetros propuestos por la ciencia aplicada al estudio del comportamiento de las personas Es un hecho que cuando una persona no puede aceptar algo la consecuencia siempre es el conflicto interior y el sufrimiento No es una creencia es un conocimiento Consiste en comprender exactamente las causas y motivos del comportamiento humano y cómo obtener un resultado determinado a partir de ciertas conductas El ser humano puede decidir cesar en sus varios intentos por acomodar la realidad a sus propios conceptos e ideales Voluntad del hombre y puede aceptar que la realidad presente cumple con un propósito específico Voluntad del absoluto También puede aceptar que no es él quien modifica la realidad sino la ley y esto sucede únicamente cuando la realidad presente ya no cumple con la función de enseñar a los humanos la ley del universo Aceptar la verdad rompe el hechizo del sufrimiento y libera la energía de la acción lo que genera una nueva realidad No es posible cambiar la realidad externa porque su existencia obedece a la correspondencia con el interior del individuo que la vive Sin embargo cuando éste cambia su interior se genera una nueva realidad Esto se logra al comprender y aceptar que lo externo es el resultado de la experiencia interna Cuando se decide cambiar esa experiencia la propia intención influye en la realidad transformándola A través de la aceptación se produce un proceso extraordinario Aceptar la realidad lleva a la paz permanente libera del sufrimiento acumula y aumenta la energía vital y todo ello sirve para activar las facultades superiores El sufrimiento no tiene utilidad para nada práctico El ser humano ha venido a crecer disfrutando no a crecer sufriendo El sufrimiento se puede equiparar a la fiebre Esta es un signo de infección física y aquel lo es de una infección en la mente consistente en que hay algo que no se está comprendiendo y aceptando algo a lo que uno se resiste y ya se sabe que lo que se resiste persiste Para ser feliz no se necesita nada de lo externo Lo único necesario es una comprensión y una actitud mental interior determinadas Pero las personas no pueden desarrollarse interiormente sin compartir su experiencia de vida con el mundo con otras personas y con las situaciones externas que son las que permiten reconocer cuál es la verdad y cuál la falsedad Ver lo que funciona y fluye bien con la vida y lo que entorpece y no fluye Este reconocimiento interno de las situaciones externas es la herramienta para el desarrollo personal que no es otra cosa que una interacción constante entre la individualidad interna y la colectividad externa Un ser altamente evolucionado reemplaza los ideales por la sabiduría del conocimiento de las leyes que rigen y organizan el universo Idealizar supone no aceptar la realidad pues si se acepta no es necesaria la idealización Se idealiza algo que no está presente en la realidad En cambio aceptar significa comprender que lo que sucede es perfecto y necesario La realidad está allí donde es posible experimentar y actuar La conciencia se puede manifestar en todas las dimensiones y en cada una de ellas podrá suceder algo La realidad es aquello que sucede en el lugar donde la conciencia está presente y se tiene capacidad de actuar La realidad no depende de los sentidos sino que es absolutamente independiente del individuo No importa lo que haga vea piense comprenda o no comprenda pues ninguno de esos elementos modifica la realidad Sobre esto se pueden sugerir dos conclusiones La realidad es independiente del individuo y la realidad no se puede cambiar Sin embargo lo que sucede en el interior del individuo frente a la realidad sí se puede modificar Uno de los mayores desgastes energéticos del ser humano se produce por luchar contra la realidad al suponer que ésta debería ser algo diferente de lo que es Un maestro es absolutamente invulnerable a cualquier situación externa y ya no usa el libre albedrío porque para él es algo primitivo y obsoleto Se trata de una herramienta para cometer errores y el error es necesario para el reconocimiento de las leyes y para el desarrollo de la sabiduría interior Pero un maestro tiene una obediencia absoluta a la ley y ya no necesita el libre albedrío No obstante esto no quiere decir que lo haya perdido sino simplemente que ha decidido utilizar su libertad para seguir la voluntad del absoluto Cualquier cosa que no se pueda aceptar sea la muerte de un ser querido una pérdida económica una limitación física o una enfermedad genera inmediatamente un sufrimiento Esto es una realidad verificada no es una creencia Cuando se sufre ante cualquier eventualidad es bueno hacerse una pregunta ¿Qué no estoy aceptando que genera este sufrimiento? El sufrimiento es directamente proporcional a aquello que no puede ser aceptado y además no modifica nada externamente solo el estado interior No ser consciente de la realidad impide su aprovechamiento En vez de vivir lo que está sucediendo en el momento a veces la mente está en otro lugar de forma que no se aprovecha lo que sucede aquí pero tampoco se puede actuar en ese otro lugar Imagine el lector que está en un curso pero está preocupado por su hijo que se encuentra en el colegio No está aprovechando la realidad que está sucediendo en el curso y tampoco puede ayudar a su hijo porque está en otro lugar por lo que la preocupación no sirve para nada Así estaría desenfocado de la realidad La función de la realidad es mostrar al ser humano lo que alberga dentro de sí A través de ella se pueden desarrollar la transformación interior el cambio de conceptos y la aceptación para alcanzar el estado permanente de paz interior La realidad muestra lo que es necesario aprender y lo que ya se ha interiorizado Las personas pueden mantener tres posibles actitudes frente a la realidad A Sufrir y luchar sin éxito Algunas personas luchan contra la vida y tratan de encontrar satisfacción personal modificando la realidad presente para acomodarla a sus ideales Son los más atrasados espiritualmente y no pueden abandonar el sufrimiento Quieren cambiar lo externo y acomodarlo a su desorden interior y eso la ley no lo permite P Sufrir y luchar con éxito Adoptan esta actitud las personas que tienen como misión cambiar el entorno natural social económico político científico religioso etcétera Como se trata de su misión disponen de las herramientas y la capacidad para hacerlo Además ese entorno ya no corresponde con las personas que viven en él está ya superado y por ello tiene que cambiar El precio que se paga es alto en sufrimiento y en enemistades Es un proceso de misión externa pero no es un éxito espiritual no es la correspondencia de un sabio C. Aprovechar la realidad Algunas personas aceptan la realidad como una gran oportunidad para trascender sus limitaciones internas y tener paz interior Solo se ocupan de modificar su propio interior y saben que así les corresponderá vivir en nuevas realidades Si se ha trabajado sobre uno mismo para alcanzar un nivel de armonía y de paz interior ya no corresponde vivir en un mundo conflictivo ni convulsionado Estos individuos son los más adelantados porque ya trascendieron las correspondencias de los niveles de evolución más bajos Un sabio ya ha reconocido los principios del universo Sabe que lo externo es solamente el resultado de su mundo interno debido a la ley de correspondencia Por lo tanto no pierde su tiempo intentando cambiar lo que sucede afuera porque sabe que eso no trae paz Lo que busca es facilitar la evolución En el mundo de las relaciones y en el mundo externo lo único que se necesita es el respeto para lograr la convivencia Lo importante es no permitir que las situaciones externas alteren la paz Es posible resumir en dos puntos la ciencia de la aceptología Mantener la paz interior lo cual genera una nueva realidad y actuar en la realidad el único lugar donde se puede actuar Esto entrena la firmeza la paz y la serenidad No hay que sufrir con la realidad hay que aprovecharla para el cambio interior A continuación se presenta un listado con algunos de los síntomas que aparecen ante la falta de aceptación En la primera columna el reconocimiento del síntoma y en la segunda lo que no estoy aceptando 1. Reconozco angustia y lo que no estoy aceptando es que perdiendo lo que tengo puedo vivir de otra manera 2. Apego y no estoy aceptando que nada ni nadie me pertenece y que siempre tengo lo necesario 3. Celos No estoy aceptando que no soy dueño de nadie y que solo el amor puede unirnos 4. Condena No estoy aceptando los comportamientos y actitudes diferentes a los míos 5. Crítica No estoy aceptando las costumbres ideas y decisiones de los demás 6. Culpa No estoy aceptando que no tengo la culpa de las experiencias de los demás ni los demás de las mías 7. Estrés No estoy aceptando que las cosas pueden salir de otra manera y no como yo quiero 8. Fanatismo No estoy aceptando otras formas caminos creencias y opciones diferentes 9. Juicio No estoy aceptando que cada quien hace lo que corresponde con lo mejor que sabe 10. Mal genio No estoy aceptando lo que otros hacen o dicen o lo que está sucediendo 11. Miedo No estoy aceptando la posibilidad de perder lo que tengo o de no lograr lo que quiero 12. Perfeccionismo No estoy aceptando la existencia de diferentes formas de organización distintas a las mías 13. Preocupación No estoy aceptando que puedo perder algo que ya no necesito o que no puedo conseguir algo que no me hace falta 14. Rebeldía No estoy aceptando la necesidad de adaptarme al medio que me corresponde 15. Rechazo a la vida No estoy aceptando la oportunidad de aprendizaje que ofrecen las dificultades 16. Rencor No estoy aceptando que los demás no tienen la culpa de mis propias experiencias 17. Sobreprotección No estoy aceptando la experiencia de misión y destino de cada persona y 18. Tristeza No estoy aceptando la experiencia o los comportamientos de otros Ninguno de estos síntomas de falta de aceptación modifica lo externo solo lo complica El problema de la no aceptación es exclusivamente interno del ser humano no externo Afuera todo está diseñado con un propósito específico que el ser humano comprenda La falta de aceptación lleva a tratar de desorganizar los diseños pedagógicos creados por el universo para que el ser humano logre el desarrollo de la conciencia permanente Por esta razón la necesidad de aprender la aceptación como parte fundamental de las leyes del universo enfrenta a los individuos con situaciones cada vez más difíciles con un nivel de gravedad proporcional a la terquedad rebeldía o desobediencia ante las leyes de la vida Por eso cuando los individuos logran aceptar en su mente las situaciones que parecen más difíciles éstas ya no suceden puesto que la vida ya no tiene nada que enseñarles Si se observa con cuidado lo que se acaba de explicar se hace evidente algo importante con lo único que realmente necesita enfrentarse el ser humano es con su propia mente su propio ego y su propia ignorancia Las dificultades de la vida existen exclusivamente para transmutar la ignorancia en sabiduría y esto se lleva a cabo en la mente A la persona que hace un buen trabajo el trabajo del sabio y logra aceptar previamente todo aquello que podría causarle sufrimiento ya nada desagradable podrá sucederle en la experiencia física salvo la extinción de su cuerpo mortal cuando ya no lo necesite y ello no será motivo de sufrimiento sino más bien de alegría como muestran los ejemplos del Beato Frances Castelló San Pablo etc. Aquel que comprende acepta y obedece la voluntad del Absoluto se libera definitivamente de todo sufrimiento porque ya no tiene nada más que aprender de él Aquel que comprende acepta y obedece la voluntad del Absoluto se libera definitivamente de todo sufrimiento porque ya no tiene nada más que aprender de él Por ello lo mejor es usar el libre albedrío para decidir estar bajo la voluntad del Absoluto Es inevitable tomar decisiones pero cada quien puede decidir seguir al Absoluto o bien intentar hacer su propia voluntad Cuando la voluntad del individuo coincide con la del Absoluto se cumple su voluntad Cuando la voluntad del individuo no coincide con la del Absoluto se cumple también su voluntad Con lo cual las decisiones tomadas desde la sabiduría se basan en el reconocimiento de la realidad externa y en la necesidad de adaptarse y fluir con esa realidad y no luchar contra ella Por otro lado se acepta algo más fácilmente cuando se conoce la ley que lo rige Para lograr una aceptación profunda se necesita haber comprendido La mente no puede aceptar algo que no ha comprendido porque no posee lógica para ella Es necesario en primer lugar comprender profundamente cuáles son las leyes que rigen el universo y los principios que organizan las relaciones humanas Saber que todo lo que sucede en el universo es perfecto y está dirigido y organizado desde la sabiduría divina Que todo lo que sucede tiene un propósito de amor dirigido específicamente a la experiencia que cada persona necesita vivir La aceptación libera al ser humano del sufrimiento del conflicto y de la agresión así como de la esclavitud que es una situación mental que genera su equivalente en el exterior Cada persona tiene el control de sus procesos mentales Por lo tanto si ella misma no se libera nadie más podrá hacerlo por ella La aceptación es la herramienta para la liberación Se deja de ser esclavo al convertirse en un ser independiente de lo que digan o hagan los demás Libre para tomar sus propias decisiones y asumir el resultado y libre para respetar lo que diga o haga el resto La aceptación también ayuda a deshacerse de la mala costumbre del reproche Al reprochar no se transmite sabiduría ni se ofrece ningún servicio sino que se expresa orgullo e ira y se contribuye a que otros pierdan su paz después de perder la propia A cada uno la vida le da exactamente la experiencia que necesita ni más ni menos Hay que aprovechar esa circunstancia en lugar de buscar las experiencias que no ofrece la vida porque no se necesitan Las situaciones de destino no son evitables por eso hay que enfrentarse a ellas y trascenderlas Si se consigue evitarlas es porque está ocurriendo una de estas dos alternativas La persona no las necesita más porque ya ha aceptado y maneja la situación con paz interior o la vida le permite aplazarlas hasta que disponga de más fuerzas para afrontarlas Si a alguien le corresponde vivir una situación no podrá apartarse de ella aunque quiera por lo tanto no hay más remedio que aceptarla La aceptación es una herramienta muy profunda y está sustentada en un principio de ley elemental Nadie podrá ser sometido a un examen que ya pasó o a una prueba que ya conoce Nadie repetirá un ejercicio que sabe hacer porque eso es una pérdida de tiempo y el universo es eficiente La aceptación es aprender a soltar dejar ir soltar a las personas soltar la vida y las posesiones y fluir No ocurrirá lo que no tenga que ocurrir y lo que tenga que pasar pasará independientemente de lo que se haga La proyección y la planificación son buenas siempre y cuando se acepte que pueden fallar o variar Hay que entrenarse en soltar agenda propia para acomodarse a la agenda del absoluto Las decisiones son algo indispensable Es necesario aprender a decidir y a asumir las propias decisiones pero dejando el control a la divinidad Al soltar el miedo a morir o a perder lo que se tiene el resto de los síntomas de la no aceptación se desvanecerán El miedo a perder es el fundamento de todas las angustias Es necesario que una persona comprenda y acepte lo siguiente Yo no tengo nada ni nada me pertenece No soy dueño de nada ni de nadie Administro lo que el absoluto me da y todo lo que necesito estará conmigo Con aceptar esto el ser humano quedará libre de todo sufrimiento porque los miedos la angustia el mal genio y las luchas no son más que el miedo a perder la vida a los demás o las posesiones materiales Sin embargo si se acepta todo lo que sucede el mal genio ya no tendrá razón de ser Si se supiera cuánta energía vital consume el mal genio todo el mundo se lo pensaría dos veces antes de enfadarse porque es un desgaste violento de energía Por otra parte si se alcanzara a medir el valor que tiene la energía vital la mayoría de las personas no la desperdiciaría todos los días inútilmente Se tiene miedo por no aceptar la posibilidad de algo que no ha sucedido mientras que el sufrimiento se debe a no aceptar un hecho que ha sucedido Ambos se deben en definitiva a no aceptar la realidad A lo largo de la historia en todas las escuelas filosóficas y en las diferentes religiones siempre se ha considerado la paz como parte fundamental del desarrollo de la espiritualidad Constantemente se escuchan referencias acerca de cómo desarrollar interiormente esta cualidad que permite que el amor se manifieste plenamente en todas las relaciones entre los seres humanos Sin embargo la paz tiene otra función absolutamente trascendental de la cual se habla muy poco ya que es conocida solamente por los maestros Su poder para conectar y despertar las facultades superiores que yacen dormidas en la conciencia humana trascendente Esta conciencia también es llamada conciencia cósmica o mística La paz interior es o es una herramienta muy poderosa para el despertar de la conciencia y la trascendencia del espíritu 4.2 Energía vital y zona de luz En el interior de cada persona existe una energía con unas características especiales a la que se llama energía vital Esta se utiliza en todas las funciones humanas asociadas con el pensamiento los sentimientos y las emociones La energía vital se produce en el organismo a partir del refinamiento de la glucosa especialmente durante los estados de reposo mental como el sueño o la meditación Cuando la energía vital asciende a la zona mental de luz permite conectar con las facultades superiores del ser humano Sin embargo muy pocas personas logran alcanzar tal estado porque mantienen en su interior estados permanentes de conflicto mental sentimental o emocional que consumen grandes cantidades de energía vital Además a través del miedo los apegos y la tendencia a involucrarse en experiencias que no les corresponden ceden innecesariamente su energía vital De lo anterior es fácil deducir que el gran poder oculto de la paz es precisamente la capacidad de evitar el desperdicio inútil de esta preciosa energía que convierte a los humanos en sabios maestros o santos La energía vital es algo muy preciado es el tesoro más grande que existe dentro del ser humano A menudo no se valora en su justa medida porque ni siquiera se sabe cómo usarla pero es demasiado valiosa como para desperdiciarla en preocuparse por aquello que no se puede cambiar La mayoría de las personas no están mentalmente sanas ya que actúan desde la zona de penumbra Sin embargo consideran a esto la normalidad Pero para un ser que está en la zona de luz esas personas se encuentran mentalmente enfermas Los síntomas de la enfermedad son los que se han enumerado en la primera columna del cuadro anterior es decir angustia apego celos condena crítica culpa estrés fanatismo juicios mal genio miedo perfeccionismo preocupación rebeldía rechazo a la vida rencor sobreprotección y tristeza El sufrimiento consume energía vital y causa que la mente entre en zonas más oscuras En cambio la paz interior genera energía vital y hace que la mente entre en zonas de luz Para manejar adecuadamente las facultades superiores se necesita un gran desarrollo espiritual que va unido a la ampliación del entendimiento hasta alcanzar una comprensión profunda La ignorancia lleva al ser humano a pensar que solamente tiene cinco sentidos y que no existen otras dimensiones más allá de la tercera La energía vital en su nivel superior es luz y es una zona de comprensión y de claridad mental En su zona media de penumbra es donde se encuentra el sistema de creencias de las personas también llamado ignorancia y en su zona baja de oscuridad resulta depresiva La paz permite elevar la energía vital Dependiendo de la forma en la que se maneja la paz interior se consumen cantidades gigantescas de energía vital o bien son racionalizadas en su gasto al mínimo Si una persona hace esto último mantiene su paz en un nivel constante no consume prácticamente energía vital El mayor consumidor de energía vital no es el cuerpo físico incluido el cerebro sino las emociones y los sentimientos Por lo tanto mientras la persona se encuentre en el nivel mental del sentimiento y en el instintivo de la emoción su gasto de energía será gigantesco y se mantendrá oscilando dentro de la zona normal de penumbra En cambio la zona normal de los maestros es la zona de luz Cuando la energía vital alcanza esta zona de forma permanente aparece lo que se llama la aureola que es una proyección dorada alrededor de la cabeza Es dorada porque la energía de amor es de esencia dorada y se proyecta más allá del cerebro como una emanación exterior Un maestro espiritual maneja una energía vital muy alta y llega a conectar con sus facultades superiores Por esto los maestros y los santos tienen unas capacidades sobresalientes respecto al resto de las personas ¿Cómo llegan a ese proceso? A través del poder de la paz interior Pero no la paz que se obtiene del aislamiento porque esa es una paz temporal Cuando algo se escapa de las manos y no se sabe cómo manejarlo es válido el ejercicio de aislarse Como somos seres humanos es normal que esto suceda y para la mayoría ese ejercicio es necesario y útil Pero un maestro no lo necesita porque es inalterable invulnerable e inofendible Uno de los grandes secretos para empezar a acceder al despertar de la conciencia es el manejo de la energía vital Los maestros lo son más por la energía que manejan que por la sabiduría que atesoran Por mucha sabiduría que posea una persona si no maneja su energía vital no hay posibilidad de que la utilice no hay posibilidad o tiene la persona la persona es un as que lo mejor ивается Gracias.